bien bien provee usted lo más de bien tenemos a dos conectados vamos a dar dos minuticos a ver si se conectan más muchachos de esto hágale profe o 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 es un bambico sombre, es un bambico suelo, ahora que hay uno, Catalina Nieto. Alfredito, mi hermano, pues bien, pero está en una clase en Fredito. Gracias. 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 Você tiene el micrófono apagado. ¿Quiénes psicológicos se encuentran? oiga y yo como una lora hablando hay muchachos bueno listo entonces les repito rápidamente muchachos debíamos haber ya diligenciado la asistencia y les recuerdo pues varias cositas lo primero es que ya estamos en el módulo 2 estamos en la sección 2.1 las clases citas pues de los módulos anteriores quedan allá de sus respectivas secciones y la primera clase del módulos 2 de la sección 2.1 que fue la de ayer ya está montada en el aula muchachos esto a través de este enlace y como es la clase 2 entonces la sugerencia es que por favor descargue el material de apoyo que se encuentra aquí clase número 2 el que habla de los protocolos http que es lo que vamos a estar trabajando hoy muchachos hoy vamos a estar trabajando protocolos http y vamos a estar descargando un editor de código de esto ese editor es el visual studio code que sirve para trabajar casi en cualquier lenguaje de programación por no decir en todos pero también es el que nos va a ayudar para nosotros escribir los códigos necesarios en html para poder construir nuestra paginita web listo es por favor descargan este material de apoyo muchachos esto para que arranquemos entonces porque hay una persona está pidiendo ingresos vamos a ver quién es vamos a hacer por ahí está steven veo ya mi amigo que más hermano bueno y hitos nos vamos entonces descargamos el material de apoyo yo ya lo tengo por aquí en un pdf muchachos listo entonces tengo este material citó que acabo de terminar de utilizar pues por el grupito anterior pero también tengo algo que quiero mostrarles si adicional a ese material de apoyo quiero mostrarles por ahí unos ejemplitos de cómo es el código html que se utiliza para la construcción de páginas web es algo que vamos a estar trabajando fuertemente durante este ciclo muchachos esto entonces me voy a meter por aquí por aquí tengo un ejemplito de ese tipo de códigos y además un ejemplito de cómo es que funcionan esos códigos con una paginita web para que tengamos que es como una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo muchachos para que se animen más de esto hay tantos de por aquí les voy a mostrar simplemente esto es la manera de chisme de ejemplo muchachos por aquí tengo un codiguito de una página que está en construcción de unos muchachos que tengo por ahí en otro grupito pero quería mostrarles para que estén viendo que se trata lo que vamos a estar trabajando ahorita durante este ciclo 2 durante esta sección 2.1 otra persona está pidiendo descargar de apoyo por aquí les voy a mostrar por aquí les voy a mostrar un ejemplito de una paginita este ciclo vamos a estar trabajando dos cosas muchas muchas inicialmente html y ss ya vamos a mirar en profundidad cómo es que funciona eso esto pero básicamente ya no somos les quiero mostrar que esos dos los vamos a estar utilizando para construir páginas web listo y por ahí no había escuchado que algunos de ustedes habían estado trabajando como que en el colegio les estaban enseñando como es que se construyen las páginitas web entonces esto es un ejemplo de un código en html muchachos listo así es que se construye una página web vale y ahorita vamos a mirar a ver cómo es que funcionan esos protocolos de comunicación que en últimas lo que hacen es enviar este tipo de información vale para que cuando nosotros recibamos el mensaje es de un servidor y vamos a mirar de qué se trata todo eso nuestro navegador con base en la información que recibe construye la página meta esto pues aquí podemos ver por ejemplo que en las páginas tienen algo que se llama un encabezado y algo que se llama un bar cierto como la parte de abajo todas las instrucciones que construye tanto el encabezado como el cuerpo de la página web están escritas aquí esto y todo eso lo vamos a aprender a hacer y además vamos a aprender a hacerlo en ese editor de código vamos a descargar ahorita entonces la idea sería que tengan preparados pues ahí como los computadores y todo eso vamos a empezar con el material de apoyo y ya nos venimos a pegarle una miradita a esta parte cita que trae para mostrarles esto muy bien mis hijos pues empiezo a compartir aquí el material citó de apoyo que tenemos son como unas 20 diapositivas más o menos esta es la primera página para que no va a haber descargado el editor equivocado porque está pidiendo ingreso a tu personaje sofía garcía muy bien este es el que debemos de tener descargado muchachos vamos a empezar hablando por acerca de los protocolos de esto de comunicación http vamos a mirar de qué se trata y vamos a ver cómo es que funciona ese tema de las comunicaciones a través de las redes que veíamos ayer las redes locales las redes metropolitanas las redes anchas como la world wide web o internet que llamamos nosotros o más que todo digamos la world wide web listo entonces http muchachos es ya que ustedes están hablando inglés que da miedo porque han estado estudiando lo más juiciosos son las siglas en inglés de algo que se llama hay 3 text tras el protocolo de esto es un protocolo de transferencia de hipertextos y que son hipertextos pues son esas simbolitos que les estaba mostrando ahorita que ahorita los vamos a mirar más en detalle si es el nombre de un protocolo que nos permite realizar una petición de datos y recursos como pueden ser documentos html esto porque hablamos de una petición vamos a entender cómo es que funciona esto muchachos esto cuando yo estoy conectado a internet a través de cualquier tipo de dispositivos ya menciona tablet un teléfono llámese cualquier tipo de dispositivo y yo trato de acceder a una página web cuando yo escribo esa dirección url por allá en el navegador lo escribo www.youtube o facebook cualquiera de ellas la escribo por allá en el navegador existen unos protocolos que manejan unas tablas y convierten esa dirección que yo escribí en el navegador la convierten en una dirección ip vale esa dirección ip es la dirección del servidor que está alejada alojando esa página que yo estoy tratando de acceder de esto y ayer veíamos que hay direcciones dinámicas vale y hay direcciones estáticas pues en esas tablas de protocolos dns es donde están alojadas esas direcciones y esos pues básicamente la información de los sitios de internet todos los que existen muchachos todo un sitio de internet que se encuentre activo tiene asociado una dirección ip esto después de que esté caído por un momentico y después se le asigió una dirección distinta porque sea una dirección dinámica vale pero en el momento en que esté activo y yo intente acceder es el trabajo de esos dns buscar la dirección que yo escribí en el navegador convertirla a una dirección ip para que se pueda empezar la comunicación esto y ahorita vamos a ver en detalle cómo es que funciona todo eso esto porque tenemos un cliente tenemos un servidor y tenemos unas cositas por la mitad que vamos a mirar en detalle cómo es que funciona de esto pero entonces por lo pronto quiero que entendamos muchachos que ese protocolo http es la base que nos permite hacer intercambios de información en la web de esto y eso se hace utilizando una estructura cliente servidor esto pero que es cliente servidor ya vamos a mirar muchachos para darles como un adelanto un cliente es cualquier dispositivo que quiere acceder a una página vale y el servidor es el que está almacenando o que tiene alojada esa página de esto es para establecer una comunicación entre el cliente y el servidor se utilizan ese tipo de protocolos los protocolos los protocolos http vale eso es como para que vamos teniendo hay un panorama más o menos de cómo es que funciona esto en esto entonces hay unos conceptos que es bueno que tengamos claros muchachos y se sería bueno que ustedes o le tomen un pantallazo a esto o lo apunten por ahí o en últimas pues también ahí tienen el material que ya descargar esto para cuando nosotros mire actúa aquí les voy a decir cómo funciona esto listo esto no va a ser tarea de nosotros ni mucho menos trabajar con los protocolos o con las direcciones ip ni mucho menos sí pero si es bueno que como vamos a estar desarrollando páginas web pues entendamos la forma en que esto funciona cierto entonces entendamos los conceptos primero que es una conexión muchachos esto y una conexión no es otra cosa que un circuito virtual vale que se establece entre dos programas en una red de comunicación venga profe pero no se establece pues entre dos equipos claro pero a través de un programa que está alojado en un dispositivo que se llama cliente y otro programa que se encuentra alojado en otro dispositivo que se llama servidor vale el cliente solicita o realiza una petición al servidor y el servidor le entrega una respuesta al cliente una vez se establece esa conexión entonces se puede iniciar la comunicación entre los dos dispositivos que en última son la comunicación entre mi dispositivo por ejemplo un teléfono celular con un servidor que está alojando la página de facebook por ejemplo esto y facebook nos envía una información escrita en lo que nosotros vamos a aprender que es html de esto que básicamente contiene la información de qué es lo que debe demostrar nuestro dispositivo en la pantalla entonces si estamos hablando de facebook a bueno entonces de color de fondo va a tener ese azul oscuro por allá arriba va a tener un título que se llama facebook al lado izquierdo va a tener una barrita con los celos contactos en fin no recuerdo muy bien como en la forma en que se encuentra distribuida la página pero esa es la forma más o menos en que funciona esto el cliente realiza una petición y esa petición cuando la realiza pues básicamente cuando nosotros escribimos en un navegador una dirección de una página de internet de nuestro cliente realiza la petición sí utilizando un protocolo http vale sdns encuentra la dirección ip del servidor que tiene alojada esa página que yo estoy tratando de encontrar y ese servidor pues le envía una respuesta aceptando la comunicación una vez establece la conexión ya se empieza el envío de los paquetes esto que veíamos el día de ayer que vienen encapsulados utilizando otros protocolos de ese pp y que se hace en pequeños paquetes que contienen obviamente información pero también contienen la dirección del emisor la dirección del receptor el tamaño del paquete de esto para que pueda verificarse si efectivamente el paquete llegó completo a su destino y en caso de que no haya llegado completo a su destino pues se recibirá un mensaje diciendo venga por aquí faltó algo cierto entonces desde el cliente se reenvía la información otra vez al servidor esto eso es muy a grosso modo la forma en que eso funciona esto pero entonces vamos entendiendo por el momento concepticos la conexión entonces vemos que es el circuito virtual establecido entre dos programas en una red de comunicación y que es el mensaje entonces pues es la unidad básica de un protocolo http listo eso es lo que se va a transmitir a través de ese protocolo consiste en una secuencia estructurada que tras que se transmite entre los programas y obviamente pues está encapsulado como veíamos ayer a través de otros protocolos que contienen esa información de la que les hablaba ahorita el receptor el emisor el tamaño del paquete y que pues se va mandando día pedacitos en pequeños pedacitos se va partiendo un pedacito se va mandando vale y cuando hay algún error por cualquier motivo pues no se va a tener que volver a enviar el paquete completo sino que simplemente se envía el pedacito que no llegó en la forma que debía llegar esto cuál es el cliente el cliente es cualquier dispositivo muchachos un teléfono celular una tablet un computador o inclusive por allá puede ser una cámara ip una consola de videojuegos cualquier dispositivo que se encuentre conectado a internet hace las veces de cliente esto y ese es el que hace la petición en el momento pues en que o un programa lo haga o nosotros a través de escribir una dirección en un navegador cierto y cuál es el servidor pues es el servidor quien se encarga de alojar la página y en algunas ocasiones también las bases de datos que manejan la información persistente de esto pero todo ese cuento lo vamos a ir mirando con el espacio más adelantico vale y que es un próximo muchachos son puros conceptos para que los vamos teniendo ahí es un programa intermedio yo creo que seguramente algunos de ustedes han escuchado abrir cuando están haciendo configuraciones han escuchado hablar de los proxys sí son como una especie de filtros que nos permiten pues como su nombre lo indica filtrar la información la información que vemos que queremos que pase cierto y son configurables cuando nosotros utilizamos controles parentales y todo ese tipo de cosas pues estamos trabajando directamente con lo que son los procesos de esto entonces la definición que tenemos aquí es se trata de un programa intermedio cuya función puede ser variada desde controlar el acceso de ciertas direcciones como filtrar contenido proveniente de algunas direcciones sí entonces tiene un montón de utilidades vale pero eso lo vamos a ir viendo sobre la práctica una vez vamos avanzando digamos en este ciclo esto no sé si hasta el momento tengamos por ahí inquietudes muchachos suave 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 lista la vuelta pelados seguimos entonces bueno pues ya tenemos lo que es en estos primeros conceptos conceptos de contención conceptos de mensajes clientes servidor próximo texto vamos entonces con lo que es el protocolo http y vamos a ver también cómo es que funciona esa manera muchachos listo les decimos que el protocolo http se basa en la conexión entre el cliente del servidor y una transacción http consiste básicamente en varias cositas la conexión la solicitud la respuesta y el cierre de esto en esas cuatro cositas anteriormente cuando uno trataba de acceder a una página uno siempre escribía http punto www.facebook.com por ejemplo esto s http del comienzo lo que le indicaba al navegador era el tipo de protocolo que se utilizaba porque hay diferentes tipos de protocolos y es cierto que este es el que más se utiliza pero existen otros tipos de protocolos vale que los vamos a ver por además adelante con esto entonces las cuatro componentes fundamentales cuáles son pues la conexión sí la solicitud que es lo que realiza en el dispositivo que yo tenga a la mano o cliente que llamamos si llamamos el teléfono ya no aceptable portátil o lo que sea la respuesta qué es lo que nos entrega a nosotros el servidor es decir que por allá no sé qué país tienen el servidor que tiene alojada la página de cualquiera de instagram pues esa respuesta no la envía directamente ese servidor y el cierre pues es es el momento en que la conexión entre cliente y servidor llega a su zona esto ahí está esto es pura teoría muchachos ya habíamos visto ayer la ventaja de lo que va a pasar hoy es que vamos a utilizar un espacio de la clase para instalar un programa y a partir de mañana empezamos ya a escribir las primeras líneas y citas que nos van a llevar eventualmente a que tengamos la página web montada cada uno listo es y es muchísimo más sencillo pues de lo que veíamos por el python en programación pues normalita listo muy bien entonces los servidores dns muchachos lo que yo les decía ahora rato son los que manejan unas tablas que nos permiten convertir esa dirección que escribimos en el servidor que se llama url convertirla en una dirección y te para poder encontrar al servidor que estamos buscando listo y que está alojando la página a la cual queremos acceder yo no duditas hasta ahí pelados duditas hasta de mis hijos suave si o no pura teoría pura teoría listo muy bien esto muy bien entonces vamos con la definición que nos da la universidad de servidores dns para que el cliente y servidor puedan establecer una conexión e intercambiar el hipertexto el hipertexto no es otra cosa que ya les he dicho varias veces es este tipo de información que se maneja por aquí que les mostraba para construir la paginita web de esto para que puedan intercambiar esta información está tan 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 es necesario que participe un servidor dns de esto porque porque si no pues no sencillamente no se va a encontrar la dirección y recuerden que esas direcciones pueden ir cambiando esto no siempre una página está alojada en la misma dirección y te entonces es un software que se encarga de traducir url que es la dirección que nosotros escribimos en el navegador en una dirección y te de esto o sea ahí hay un ejemplo cuando escribimos www.youtube.com el servidor dns lo traduce a una dirección ip como por ejemplo el 208 puntos 65 puntos 173 punto 238 así funciona muchachos esto y ya con esa dirección ip pues se puede localizar la página que está digo el servidor que está alojando la página cual página con la de youtube que es la que estoy buscando en este momento cierto muy bien eso es lo que permite que los enrutadores de internet puedan encaminar el paquete por la internet y este encuentre al destinatario de esto ahí está pues miren que ya hay un montón de componentes involucrados en la comunicación entre un cliente y un servidor todo ese cuentico se llama el modelo cliente servidor o la comunicación entre el cliente y el servidor muy bien duditas hasta de pelados suave suave la dirección y te mira eso era parte de lo que veíamos ayer cuando una persona se desconecta esa dirección no siempre pilas no todas las direcciones ip son dinámicas de esto la mayoría de las direcciones ip son dinámicas porque pues porque las compañías de internet no van a tener una dirección ip fija para cada uno de los usuarios cierto porque si tú no estás conectada a internet pues ellos lo que les interesa es ganar plata entonces existen un software que se encarga de redireccionar esas direcciones vale entonces si tú no estás utilizando la dirección ip y tú las sueltas esa dirección al próximo que le creo que se conecte se la van a asignar de esto porque si no se estaría subutilizando el recurso si tenemos 100 personas aquí y ninguna está conectada al día de hoy pues estaríamos desperdiciando 100 direcciones ip de esto entonces es por eso que las compañías que manejan internet en grandes volúmenes manejan lo que llaman las direcciones dinámicas pero hay algunas empresas que tienen sus direcciones estáticas y eso cuesta un montón de plata muchachos tener una digamos una línea dedicada eso cuesta un montón de plata y direcciones ip dedicadas eso cuesta un montón de plata esto entonces para trabajarlo como decir al de tal muchachos la venta de servicios de internet pues esa es la forma que utilizan todos los proveedores de servicios de internet de este pero es por eso por no su utilizar el recurso básicamente o por optimizar más bien en el recurso de las de las direcciones esto gracias listo mis hijos entonces eso es lo que permite es ese protocolo y todo este cuento lo que es convertir la url a la ip y buscar por allá desde que la escribimos en el cliente convertir esa url en una ip y llegar hasta allá y pedir que nos den acceso y devolver información aceptando todo eso todo eso es lo que se llama el modelo cliente servidor cierto y es lo que nos permite básicamente tener la comunicación entre entre los dispositivos esto tres pilas ese protocolo http es supremamente importante muchachos esto existen otros tipos de protocolos pero lo que más se utiliza es el protocolo http porque se utilizan ese protocolo http porque es el que nos permite trabajar con hipertexto que es básicamente lo que se utiliza para construir las páginas entonces vean yo les pongo esta vaina bien en paisa muchachos cuando yo le hago una solicitud desde mi teléfono por ejemplo a la página de youtube que no es que desde el servidor de youtube por allá cuando lo encontraron en la dirección que estaba no sé dónde no es que él me mande toda la página y que toda esa página se venga por internet y yo la reciba aquí no es lo que manda es una serie de instrucciones en el lenguaje de programación html que le indican a mi dispositivo la forma de construir esa página o la forma en que esa página se va a visualizar entonces si estoy solicitando acceso a la página de youtube pues me van a decir que el fondo es rojo que las letras son blancas que tengo que tener la distribución de la página de cierta manera eso es lo que nosotros vamos a aprender a construir de esto si estuviera tratando de acceder al de facebook pues me va a llegar información de que el fondo es azul de que la distribución es de tal y tal manera de que la letra es de tal manera tal tipo de letra cuáles son más grandes más chiquitas qué título le ponen todo eso llega a través de instrucciones que están escritas en html es decir instrucciones escritas de esta manera esto eso es lo que vamos a empezar nosotros aprender a escribir a partir del día de mañana de esto vamos a aprender a construir páginas como esta que vemos aquí en un ejemplo este tipo de páginas vale utilizando html de esto que ya vamos a ver también preguntas hasta ahí pelados suave 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 muy bien de esta la vuelta continuamos entonces listo resulta que para yo poder enviar un mensaje ese mensaje debe estar encapsulado y aquí me pareció muy chévere cuando estuve leyendo estas diapositivas antes de la clase porque dar un ejemplito que se adapta perfectamente muchachos cuando yo voy a enviar algo de un sitio a otro yo no llego allá con el par de zapatos y se los entrego a ser bien tres donde los meto en un paquete cierto pero cuando yo los métodos entrego en ese paquete ellos por allá llegan y lo meten en una caja y le ponen una dirección si entonces que están haciendo ellos están básicamente encapsulando el paquete sí para que cumpla con unas condiciones mínimas y para que pueda llegar efectivamente digamos en la forma que debería llegar a su destino así de manera muy similar es que más se manejan el envío de información a través de la internet sí y ya vamos a ver porque el ejemplo que esta gente tiene es mucho más chévere aún están enviando una docena de huevos pero vamos para allá muy bien entonces hijos póngale tres cuidado para aclarar algunas dudas que se puedan presentar los datos que viajan por una red se le denominó paquetes chip es muchos paqueticos conforman un archivo si vamos a enviar por ejemplo un mensaje de voz ese mensaje de voz se convierte a binario y se envía como impulsos eléctricos pero se envía encapsulado de esto siguiendo ciertos protocolos de encapsulamiento distantes hay varios niveles de encapsulamiento de esto primero están los datos después está el encabezado http sí después el tcp que lo veíamos ayer después el ip que también lo veíamos ayer y por último el que va por la línea que es el internet cuando ustedes se conectan por acá en los café internet o en las empresas que no utilizan el router inalámbricos sino unos cable citos esos cable citos se llaman cables de internet de esto son los que transmiten la información por según los casos lo veíamos ayer la información te transmite de manera inalámbrica y en otras ocasiones se transmite a través pues de cableado cierto alámbrico es ese eso todo lleva un proceso de encapsulamiento que vamos a mirar a través de un ejemplo a través de el ejemplo de los huevitos que les decía que empieza por aquí en esta diapositiva supongamos vamos a hacer una analogía pero voy a dejar de compartir la pantalla no quitarme la causa que me cocine pelados cocinado y ahora sí muy bien listo pelados entonces póngale pues cuidado a la analogía que es perfecta para entender cómo es que funciona esta vaina de esto vamos a hacer una analogía con un problema de la vida real para entender mejor cómo es que funcionan estos procesos y les presentes imaginemos que queremos enviar una docena de huevos a un familiar en otro departamento yo voy a coger una docena de huevos y se la quiero mandar a mis papás a malizados muy bien entonces el envío lo voy a mandar por ser mi entrega entre rapidísimo cualquiera de esas es para que los huevitos no se quiebren yo tengo que empacarlos en algo cierto los empacó en esas cartoncitos donde uno compra los huevos que son los que los protegen ser sin embargo yo no puedo llegar con esa cubética de huevos y entregársela a los señores de ser bien entrega decirles vea vaya él está mi mamá yo qué esa gente necesita saber para dónde es que yo quiero mandar esos huevitos si entonces hay que meterlos en otra caja y en esa otra caja hay que ponerles la dirección si cada uno de esos pasos se llama un encapsulamiento sí y es lo que vemos aquí vamos encapsulando en diferentes tipos de empaquetamiento por decirlo vale para que efectivamente los huevitos puedan llegar a entonces para poder llevarlos debemos empaquetar los en otro contenedor y en ese contenedor pues ya puedo escribir los datos ah bueno listo venga envía carlos fadol desde la avenida el perrocarril no sé qué no sé qué no se recibe ofelia vázquez que vive en el barrio la francia que vive en el conjunto no sé qué no sé qué y ahí sí podemos el paquete y con la dirección ya envuelto en todos los paquetes que debe llevar y se lo entregamos al tenedor de servir entrega y como él ya tiene la información entonces ya puede irse y efectivamente entregar los huevitos a donde deben llegar si es el proceso para enviar peticiones al servidor es similar a los huevos esto son los datos que enviaremos nosotros lo que vamos a mandar a través de la red son unos datos vale el encapsulado http es el cartón donde van los huevos si el de más adentro vale para que estos no se rompan y el empaquetado con la dirección del del destinatario es el encapsulado tcp y ayer veíamos que contiene los datos de los paquetes y las direcciones de esto entonces este paquete sale de la dirección 192 puntos no sé qué punto no sé qué punto no se queda con los efectos son varios set de numeritos vale llega a la dirección tal y tal también sí y el tamaño está letal porque porque así se puede verificar en el servidor al momento de recibir la información si efectivamente llegamos con el paquete completo o si se quebraron los huevos en el camino esto es es como la analogía para uno entender más o menos cómo es que funciona el tema de la comunicación entre dispositivos a nivel de de la red entonces dice aquí por eso en la imagen de la derecha vemos que los datos se van encapsulando hasta llegar al encabezado de internet de esto que pues básicamente es ya el cableado o las ondas que llevan la información pero cuando esas ondas se van por ahí o cuando la información se va por esas ondas o por esos cables ya tiene los varios niveles de empaquetamiento que ven si a telas 7 pp el pc el tcp y p y por último pues ahí ya se van metidos dentro del cablecito de esto alguna inquietud hasta ahí pelados suave sí o no juan rey este porque llegó tarde hermano que le pasó loco profe pues me están aplicando la vergüenza alcohol o sea que usted prefiere sobrevivir que venir a clase sí profe básicamente sea no y está la vuelta yo creo que yo también preferiría de eso pero bueno pues en resumen muchachos explicaremos de forma básica cómo se realiza una comunicación entre un cliente y un servidor para acceder a una página web de esto la misma carreta que yo les he venido diciendo es lo que van a explicar aquí en términos más elegantes al colocar una url en nuestro navegador que en este caso es el cliente el navegador es la herramienta que utilizamos y nuestro dispositivo es el cliente vale ese cliente nuestro realiza una petición a un servidor dns esto para que le traduzca el nombre del dominio en una dirección ip es decir yo le escribo facebook.com y él va a decir 195 62 43 no es que de esto es él va a decirme pues madre usted está buscando a facebook es en este momento lo tengo en la dirección capital esto una vez se entrega esa dirección ip del servidor donde se aloja la página que se desea visitar el navegador envía un mensaje vale ese mensaje es una petición y ese mensaje se envía utilizando el protocolo http yo no es en este caso la petición es que le envíe los datos de la página web a ganar eso como así que los datos de la página web lo que les decía ahorita de qué colores qué tipo de letra que es la información que va al interior de ese mensaje mire yo por aquí tengo el mensaje y dice mire durante muchos años ha estado horneando los pasteles más deliciosos del país en 1950 mire por aquí está durante muchos años mi pastel ha estado utilizando y existen todo este tipo de caracteres especiales o de etiquetas especiales para por ejemplo poner mi pastel en oscurito o esto en un tipo de letra más grandecito se llama header 2 vale o por aquí en el 1 algo mucho más grande sí y aquí decimos el tipo de letra y entonces aquí decimos el título bienvenido a la vitrina virtual de la pastelería mire bienvenido a la vitrina pistola de la pastelería no sé qué siguientes utilizando todo este tipo de caracteres y de instrucciones vamos a aprender a construir las páginas de esto porque es que hay fácil hay formas más fáciles de hacer las páginas uno se mete a wix o se mete a godario se mete pues por allá hay un montón de sitios que le permiten a uno construir páginas web pero aquí lo vamos a aprender a hacer manualmente es como lo vamos a aprender a hacer utilizando esto listo entonces al momento de yo hacer la petición desde un dispositivo que en este caso sería el cliente como por ejemplo mi teléfono celular a través de el navegador de mi celular yo meterme a esta página web pues la información que yo voy a recibir de regreso es algo así como esto y cuando mi teléfono celular recibe algo así como esto entonces ya sabe que tiene que pintar por aquí con este color un título que diga bienvenido a la vitrina virtual de la pasta de la pastelería listo y después tiene que poner en un subtítulo nuestra historia y contar este cuentico y después contar si de todo lo que dice ahí eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer para que de aquí se pueda construir algo así como esto lista la vuelta o estamos perdidos pelados profe de otra pregunta digamos uno tiene que hacer prácticamente una página para celular una para tablet y una para computador o hay algún algoritmo que hace que se no para cada uno mira si yo voy a construir una página para un computador tengo que tener en cuenta un montón de cosas como por ejemplo las medidas de la pantalla yo no una página que se vea a ver ahí mira yo te digo si yo estoy utilizando estos sitios que le permiten a uno crear páginas ellos tienen los algoritmos que la construyen automáticamente si entonces ellos hay unos programas que funcionan y convierten por ejemplo el ancho de un monitor de escritorio a el ancho de una pantalla de teléfono celular si pero como nosotros vamos a estar haciendo esto de manera manual entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que las medidas son diferentes si inclusive si yo estoy trabajando en un celular si en una tablet puede haber cambios significativos en la forma en que yo escriba estas instrucciones para que sea puedan ser leídas adecuadamente yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno se mete a una página desde el teléfono y eso sale todo raro pues es porque esa página se construyó seguramente para que fuera leída en un ordenador como dirían los españoles en un computador de escritorio por ejemplo si entonces si uno está utilizando bueno además si estuviéramos utilizando esos sitios que construyen las páginas de manera automática pues no tendríamos necesidad de aprender todo esto es la idea es que inicialmente a nosotros nos va a tocar de manera manual configurar nuestra página para que sea vista en un tipo de dispositivo o en otro tipo de dispositivo diferente esto está bueno mis hijos pero hay software que automatiza el proceso también que nos toca a nosotros hacer cuando ya sepamos más pues dejamos que otro mundo haga el trabajo por allá pero por lo por lo pronto vamos a aprender a hacerlo nosotros mismos de esto ahí está seguimos entonces listo entonces en resumen voy a explicaremos la forma básica cómo se realiza una comunicación entre un cliente y un servidor para acceder a una página web es otra vez al colocar una url en nuestro navegador el cliente realiza una petición a un servidor dns para que le traduzca el nombre del dominio en una dirección ip una vez se tenga la dirección ip del servidor donde se aloja la página que se desea visitar el navegador envía un mensaje mediante el protocolo http y lo envía pues obviamente encapsulado como ya vimos en este caso la petición es que le envíe los datos de la página de esto mientras que le va a enviar le va a enviar de regreso le va a enviar un código html que le muestra la construcción de la página no es que no reciba la página no recibe es un código html y con ese código html pues nuestro navegador sabe cómo construye la página otra vez para que quede igualita la de facebook a la de instagram a la de no sé que cualquiera youtube de esto es el servidor procesa esa petición y envía los datos de la página web que el cliente solicitó una vez más utilizando este tipo de protocolo en la http de esto al llegar la información del servidor nuestro navegador el nuestro el que está instalado en nuestro teléfono toma esa información y realiza la representación de la página web de esto en otras palabras el servidor lo que hace es enviar las instrucciones para que nuestro navegador cree una copia vale nuestro navegador lo que está creando es una copia porque tiene las instrucciones eso es lo que le mandan las instrucciones de cómo debería ser o cómo debería verse la página a la cual estábamos tratando de acceder como se debería ver en nuestro navegador en nuestro dispositivo móvil o en el computador pues en lo que ustedes quieran ahí está así es que funciona la balda de esto suave quien lo entiende ahí pelados vuelvo y digo pelados mire esto la mayoría de esta vaina es cultura general muchachos nosotros obvio vamos a estar trabajando la construcción de las páginas en html pero no vamos a tener que estar pensando hay gran hijo de michigan el servidor dns no fue capaz de encontrarme por la dirección la hipera de una ip iv4 o sería una ipv6 no eso no esa vaina es transparente para nosotros lo que nosotros vamos a trabajar es la escritura de código en html para construir páginas suave la más fácil mejor dicho nuestro con lo suave de este entes que es una url muchachos pues una url es la dirección que uno escribe por ahí en el navegador pero no de manera técnica a bueno listo antes para comprender mejor los protocolos http tenemos que revisar que es una url diciendo url son las siglas otra vez en inglés de uniforme resource locator se localizador uniforme de registros de recursos perdón de esto eso es las siglas que representan es un localizador uniforme de recursos es la dirección específica que se le asigna a un servicio de esto entonces una url facebook se llama facebook.com yo no puedo tener otra vaina por allá que se llame igual que eso esos nombres son únicos yo puedo tener uno que se llame facebook.net o facebook.co o facebook.com cualquier otra cosa cierto pero yo no la puedo llamar por nombre y apellido de manera igual y pica porque pues entonces estaríamos duplicando la información es como ustedes no pueden ver por allá dos carros con exactamente la misma placa cierto porque bueno a no ser que sea un mediciado por allá pero y las url que existen en internet no deben ser duplicadas de esto ahora cuando se trata de fraudes en internet y todo eso lo que se hace es ese tipo de cosas se clonan direcciones o se redirecciona cuando una persona pone llame a la página de bancolombia y a través de algo que se llama slipper son unos software especializados que cogen cada uno de sus paquetitos de los que hablábamos lo reconstruyen y pueden acceder a la información el robo de datos pues es muy común y los fraudes por internet suceden más que todo así entonces a está tratando de acceder a la página de bancolombia no venga ataque redireccione mono para que lo mande a una página que parece la de bancolombia la construyeron igual y tica pero en realidad lo que está diciendo es de menos datos de su tarjeta de crédito de la clave no sé qué y así me roban a uno esto ahora tranquilos que las empresas pues grandes de seguridad pues o los bancos y todo eso tienen una gente muy pesa que se dedica al tema de seguridad informática entonces no es tan fácil pues como si usted está por allá que su novia está chateando y usted coge un sniffer y le puede desbaratar los paqueticos que está mandando y darse cuenta cuáles son los mensajes que están mandando y con quién está hablando eso se puede hacer mucho más fácil que si ustedes van a meter por allá a la página de un banco pero todo es posible esto espero ya esa vaina es chisme es que es una url esto es un local y un localizador uniforme de recursos vale es la dirección específica que se le asigna a un servicio disponible en internet vale para que sea localizado esto entonces quién vive en la cadena del ferrocarril número 28 28 apartamento 1201 de la torre 1 yo mentiras valen también pero pero así funciona cierto una url es única de esto lo que quiere decir que hay una url para cada uno de los recursos páginas sitios documentos archivos carpetas que hay en la internet o en la world wide web porque hay una diferencia también entre lo que es la internet y lo que es la world wide web o la web sí la internet es la infraestructura física que soporta todo eso y la web ya son las conexiones que hay entre los diferentes dispositivos es la una soporta la otra el internet la internet es la infraestructura que soporta la web de esto y la web son de las conexiones que existen o la telaraña pues que existe de conexiones entre diferentes dispositivos para que tenemos hay también la diferencia de una url como http www.youtube.com está compuesta por varias partes miren esta primera parte me dice el tipo de protocolo que se utiliza para la comunicación que está de aquí me dice en qué red se encuentra como así profe si no siempre uno trabaja sobre la sobre la web es cierto uno puede estar trabajando sobre una red de área local lo veíamos ayer o sobre una red metropolitana vale que son las medianitas pero la mayoría de las ocasiones pues uno está trabajando en la web vale entonces el tipo de protocolo la red en la cual se encuentra este es el nombre del dominio y este es el tipo de dominio punto com punto net punto se o punto a r punto no sé que hay montones y montones de tipos de dominio diferentes de esto es digamos el tipo de dominio puede ser genérico como el punto net el punto org el punto google punto móvil puede darnos información acerca de si el sitio es mexicano colombiano chileno argentino hay por ejemplo en mx es mexicano el nuestro es punto ceo de colombia y hace poco supe que nos dejaron en cd ese dominio como por otros 10 o 12 años de esto a eres argentino se les chileno me parece y así esto entonces esos son los que son territoriales hoy en día el tipo de dominio se está diversificando vale y ya podemos ver dominios tales como punto google punto maps o barrio estos diferentes tipos ahí está vamos en la diapositiva número 12 son 20 ya vamos casi en la mitad vamos a descansar los seis minutos venimos y terminamos estos dispositivos diapositivas para que instalemos ese ese editor de código para que mañana no tengamos que perder tiempo ahí empecemos a escribir código de una vez esto entonces nos vemos en seis minutos muchachos y 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 Gracias. 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 dominio que es un nombre que representa la dirección ip en la web porque porque a través de ese protocolo bns se transforma esto en una dirección ip de esto y la parte http representa el método protocolo que se emplea para la transferencia de los datos está el protocolo y el dominio aunque vuelve les digo esto es más como cultura general lista la vuelta muchachos entonces como ya sabemos la generalidad de una página web y la manera como se conecta con internet vamos a revisar cómo podemos desarrollar o implementar la página web que desde eso lo vamos a aplicar mañana para que tengan preparados existen dos lenguajes principales que nos ayudan a hacer estos procesos el html sí y este también lo vamos a aprender css es este html es el que nos da como el manejo de los datos listo es el html nos permite generar la base de la página web donde se encuentran los títulos listas o menús para selección la estructura general de la página que es como el esqueleto en otras palabras html es como la estructura base o el esqueleto de nuestra página web esto eso es lo que vamos a arrancar a escribir mañana listo un editor que puede ser muy útil en el proceso es visual estudio de esto y pilas hay visual estudio que es una vaina grandísima y al visual estudio con aquí se refieren a visual estudio con ese es un editor que es gratuito y sirve para uno escribir casi cualquier tipo de lenguaje de programación se puede trabajar desde desde visual estudio con si por no decir pues que todos ese no vamos a instalar ya de esto aunque uno podría trabajar html en cualquier otro tipo de editores inclusive en editores de texto lo que pasa es que ustedes ya han visto que cuando uno trabaja en un editor especializado pues se le facilita mucho la vida porque le cambia los colorcitos a las palabras le arregla la identación el tamaño de la letra bueno miles de cosas que hacen mucho más fácil el tema de la escritura de lo que uno necesita de esto entonces para acceder al editor debemos buscar en google visual estudia con y hacer clic en el primer enlace que nos aparece y con eso ingresamos a la página entonces vamos a hacer esa vaina muchachos listo nos metemos y buscamos por allá en cualquier parte y llámese en edge en chrome mozilla en lo que ustedes manejen vamos a escribir visual estudio con y vamos a descargar el visual estudio por esto es que vamos visual estudio con esto yo voy a llegar hasta allá pero yo no lo voy a descargar porque pues yo ya lo tengo descargadito aquí esto escribamos en el buscador por ejemplo visual estudio con visual estudio por ahí está listo y cuando yo digo eso él me lleva directamente vea y ahí está trabajando el protocolo al está trabajando todo lo que hemos visto hasta ahorita entonces llega pide y aquí nos devuelve pues una serie de páginas cierto vámonos a esta que dice visual estudio con punto com con punto visual estudio punto com esto y llegamos a esa página y está y ahí le vamos a decir que descargamos si tenemos por allá una versión diferente del sistema operativo él nos va a sacar automáticamente nos va a decir si es linux si es más vale ahí él se va a dar cuenta y aquí simplemente le tenemos que decir que lo descargue descargar para windows paquete le damos clic a este botoncito azul nos descarga el instalador y una vez tengamos el instalador descargado entonces lo abrimos y empezamos el proceso de instalación listo es importante que descarguemos esto y lo instalemos el día de hoy para que mañana arranquemos de una vez sin perder tiempo a escribir códigos pelados listo entonces les pido el favor por ahí si quieren alguien me comparte quien no tiene visual estudio con los muchachos cualquiera que no lo tenga instalado catalina nieto por ejemplo pero pero quiere compartir los para el hogar de corte coche o cualquier la luz aunque profe está muy lento yo creo que si otro quiere comprar no, no, cualquier otro, no importa Sofía, tú lo tienes Sí, sí señor, ya lo tengo descargado Juancho, tú Juan Rey También, profe, ya me descargó Luis Esteban Chocue Mira, se voló Escapó uno Escapó ese mal Listo, Jenny Wittrago Pero bueno No lo tienes No ¿Quieres compartir pantalla para que lo descarguemos? Ok, profe, pero profe Es que no sé de qué estamos hablando O sea que no estaba parando bolas ¿Sí o no? No, no, sí estaba parando bolas, sino que no entiendo Como lo que es, si no tengo qué programa Este, el Visual Studio Code Este azulito que vemos Aquí, aquí abajo Pero el que no está compartiendo pantalla Acabé de dejar de compartir Ya te voy a mostrar Nuevamente Este editor de texto Ya va a empezar a compartir Este editor de texto que yo tengo aquí Que estoy marcando ahí abajito Tú tienes este editor de texto Editor de código ¿Cómo es que se llama, profe? Visual Studio Code No, profe, no No lo tengo Entonces ¿Listo? Dale, dale Compártelo a pantalla Entonces Y lo instalamos Te voy a escribir la dirección URL Para que llegues directamente La copias y la pegas ahí Ahí te lo puse Si, dale, dale dejaste de compartir esta vaina ahora sí entonces dale ahí donde dice descargar para windows o download para windows ese botón azul grandote que te aparece ahí ese es muy livianito descarga rápidamente estoy debería estar descargando que ya así siempre está descargando y está la vuelta antes cuando termine la descarga lo abres para que lo instalemos y asimismo pues los demás que de pronto no lo tengan instalado y ya lo tengo ahí ya esa era el instalador es lo que estás descargando una vez termine la descarga entonces le das clic para que abra y empezamos el proceso de instalación que no se demora mucho ok pero ya descargó profe y ya me metí listo entonces compártenos que se vea esa partecita porque está sólo compartiendo una pestaña y ya me metí y pero esa vaina bueno ahí le dices que aceptas el acuerdo le dice siguiente suave, eso no tiene dificultad de nada, listo, dale ahí siguiente dale ahí siguiente y espérate ahí no, déjalo así, dale siguiente siguiente y ya lo instala y listo la vuelta suave, eso no se demora nada la instalación y ya lo podemos usar a partir de mañana que vamos a arrancar a escribir código que da miedo eso es lo que tenemos que hacer muchachos el que no tenga por allá ese editor de código instalado además chévere tenerlo porque sirve para uno trabajar en C++ en Java, en Python en cualquier, pues casi cualquier lenguaje de programación, eso tiene extensión es papel listo, finalizar eso es todo quítale, desmarcale ahí donde dice ejecutar para que no te lo abra todavía porque mañana es que vamos a empezar a utilizarlo listo ahí está, finalizar ya quedó instalado ese es todo el misterio listo, listo listo la vuelta ese era todo el misterio y tú les deja compartir ahí ya lleno, porfa listo la vuelta entonces yo vuelvo a empezar a compartir aquí listo vamos a nos quedan como dos diapositivas le pegamos la miradita a esas dos diapositivas y en los minutitos que restan entonces aprovechamos para que ustedes le trabajen otra vez al reto a ver si lo entregan antes de que se acabe el domingo muchachos listo ahí está listo la vuelta importante es aquí el que hicimos le dimos fuimos a esa página vale le dijimos que lo íbamos a descargar lo que hicimos con Jenny si escogimos por allá este botoncito para descargarlo después de que ya descargó le dimos click si para que empezara el proceso de instalación una vez impreso el proceso de instalación pues quedó instalado y cuando lo abramos esto es lo que vamos a ver entonces esta partecita la vamos a trabajar el día de mañana para abrir nuestra primera o primer archivito y empezar a escribir código nos vamos a ir para archivo le vamos a dar new y lista la vuelta con eso arrancamos y ahí podemos empezar a escribir el código que necesitamos para crear nuestra primera maquinita vale por allá también vamos a empezar a trabajar en CSS listo recuerden que dijimos que había dos lenguajes que se encargan de o que sirven para construir páginas web uno es el HTML y el otro el CSS ambos se pueden trabajar desde este editor de código listo entonces pero ya esa partecita la arrancamos el día de mañana como la vieron suave suave listo pelados entonces les quedan 40 minutos 39 minutos vamos a camellar al reto pelados listo si quieren trabajen en equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 6 personas conectadas háganle entre ustedes 6 yo voy a dejar de compartir en este momentico y voy a quedarme aquí si necesitan alguna cosa me dicen yo voy a estar aquí conectado trabajando ahí está voy a quitar el micrófono para poder trabajar tranquilamente listo pero voy a estar escuchando por si me necesito gracias 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 ¿no podríamos usar una parte del código anterior, del anterior reto, para hacer el promedio del código este? Si quiere, si no, si de que le funciona, qué análisis hizo, dependiendo del análisis. Porque allá, cuando sacábamos el código, perdón, ese promedio lo sacábamos de diccionarios. Y aquí, la información la tenemos en una estructura muy distinta, que es un archivo CSV, que lo que vamos a hacer es que vamos a leer y lo vamos a montar en un data frame. Pero si usted puede adaptar ese código ahí, sería buenísimo. Yo la veo dura, pero si usted es capaz, hágale chinazo. Pero hay que rayarle para poder que esté, por eso les doy espaciecitos. Hay que rayarle. Mire, lo que pasa es que tienen que entender primero, por ejemplo, cuál es la estructura que tiene ese archivo que está montado allá. Y ahí, en la descripción del reto, les están mostrando un ejemplo. Eso tiene varios campos. ¿Cuáles de esos campos son los que ustedes necesitan? Por ejemplo, entonces, ustedes, si ustedes sacan ese archivo de allá y ustedes tumban todas las columnas que no necesitan para nada, pues estarían trabajando mucho más fácil, ¿sí o no? Y hay una forma de uno eliminar algunas columnas. Una vez usted lea el archivo CSV y lo monte en un data frame, usted puede empezar a hacer la manipulación. Pero la estructura que usted manejaba para el reto pasado es totalmente distinta, porque allá estaban manejando diccionarios, en cambio aquí estamos manejando data frames. Entonces, se le complicaría más la vida. Pero se puede hacer, claro, se puede hacer. Sería cuestión de convertir esos data frames en diccionarios, pero mire que los diccionarios, en ese caso, tendrían una estructura muy distinta a los que tenía el reto pasado. O sea que, échenle cabeza, papá, que para eso les di tiempo, hijito. Y quiebrese el poco entre todos, que para eso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, mejor dicho, siga pensando. Gracias. 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 Correcto. Hay una parte en la página uno que dice diccionario tres que debe que debe decir el porcentaje de la procedencia de los infectados en el ejemplo de países si el diccionario dos pues es como departamentos y estoy viendo el otro que son masculino y femenino sí 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 son tres diccionarios que ustedes deben devolver uno que es países otros departamentos y otro que es género si profe es que ese es el problema no no hay países viendo el este solamente están solamente hay departamentos de colombia si hay países parceros y yo descargué el archivo chino descarga liberado dice donde dice procedencia algo así dice si es de ecuador de españa de cualquier país va hacia ese link que tiene que tiene el reto y si usted descarga el archivo usted va a ver que hay una partecita donde le salen los países de origen de los casos de joy bueno pero tiene que irse para el archivo lo primero que usted tiene que hacer juan es entender la estructura de ese archivo humano qué es lo que usted tiene ahí en ese archivo qué información tiene después que de aquí necesito y que de aquí no necesito de esto ahora usted va a importar el archivo y las manipulaciones que le haga el archivo después de que ya lo tenga importado a un data frame eso ya es cuestión sobre acerto lo que no puede hacer es antes de importarlo manipularlo porque entonces el reto no le va a correr lo explico si usted ve que por ejemplo hay una columna que se llama id y esa columna a usted no le sirve para nada usted la puede borrar pero cuando ya lo haya subido y lo haya convertido en un data frame porque si usted lo borra antes de importarlo entonces cuando haya usted pase en la función suya para 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 que le evalúen el reto y ellos le entreguen un archivo completo sin haberle recortado las columnas que no le va a funcionar se pilla entonces tiene que importarlo con todas sus columnas obviamente no todas las filas importen por ahí 200 filas nomadas o 300 filas de esto para que puedan hacer la manipulación del del archivo pero deben importar todas las columnas me hago entender mucho sí señor pero peguen de la miradita la estructura del archivo era primero a la línea de esa dijo le quedan 12 minutos para que termine eso está muy fácil dijo pero hay que echarle de saca tienen que primero entender muy bien qué es lo que van a hacer porque por ejemplo ahora me preguntaron que si podían hacerlo igual que el reto pasado entonces que me dice eso a mí claro se puede hacer sería mucho más complejo entonces que me dice eso a mí que todavía lo han analizado bien y no han entendido bien qué es lo que tienen que hacer hay que tienen que echar la cabeza porque hay seis cabezas pensando entonces echen de cabeza cómo es que ustedes van a resolver ese problema bajen el archivo miren la estructura que tiene cuántas columnas de esas columnas cuáles necesitan y cuáles no necesitan cojan 200 lineecitas nomás de ese archivo y borren el resto porque ese archivo es demasiado grandotote borren todo eso y trabajen con un archivito por ahí de 200 o 300 casos o más y ahí sí empiezan con ese data frame que eso les dé ya ustedes empiezan a tengo por allá un montón de columnas que no me sirven para nada eliminen esas columnas del data frame ustedes no saben con qué instrucción se eliminan las columnas del data frame a metanse a w3 schools y búsquenlo porque ahí nosotros no vimos todas las dos métodos y funciones que tenía que tenía pandas cierto pero ustedes si tienen acceso a un montón de herramientas en internet o san google mire a ver papá hay que ser recursos y los chinos porque cuando usted lo contraten en una empresa usted no le van a decir venga eso se hace así no se le sueltan un problema este resuelva los pelados si o no alta ahí está mi hijo ya que acamellarse dijo guancho y y y y y y y y y Gracias. 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 Hijitos, los veo encartados y les quedan cuatro días para entregar esa vaina, pelados. Ahí está. Este reto yo no se los puedo hacer porque los otros ya saben qué pasó. Mucho copia y pegue, ya me jalaron las orejas, o sea que ustedes acamellaron. Cuatro días, martes, miércoles, jueves, viernes. Ah, no, les quedan sábado. Les quedan seis días, muchachos. No, cinco. Cinco días, pelados. Tienen cinco días para hacer eso. Imposible pues que se vayan a dejar. Y más que están trabajando en grupos. Niños, debo partir porque tengo clase a las seis. Esto, un abrazo para todos y acamellale al reto, pelados. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias.